El comandante encargado de la estación de policía de Tuluá entregó un balance positivo de la operatividad policial durante la realización de la versión 64 de la feria. Para el día 20 se da la apertura a la feria 64 de Tuluá con la cabalgata, la cual contó con el apoyo de más de 520 policías. Dentro de los 520 policías, el apoyo de 100 policías de carabineros que nos ejercieron control y seguridad a más de 3.500 caballistas que nos acompañaron, el cual se obtuvo un balance positivo teniendo en cuenta que no se presentaron desmanes ni riñas. De igual forma se da la apertura al coliseo de ferias, la cual dispuso 200 policiales al interior y parte externa del coliseo, la cual garantiza la convivencia de seguridad ciudadana de ese recinto. Para el día 22 de junio el coliseo de ferias da un reporte de ingreso de más de 12.000 personas aproximadamente, con un balance también muy positivo porque no se presentaron hechos de riñas ni desmanes dentro del coliseo como tal. Para el día 23 encontramos con el reporte de mayor ingreso para este día, aproximadamente unas 22.000 personas, lo que fue el transcurso del día 23 en el coliseo de ferias durante todos los eventos realizados en el mismo recinto. Para el día 24 se culminó en la feria 64 con un balance muy muy positivo, teniendo en cuenta que de verdad no se presentaron hechos de violencia dentro del coliseo de ferias ni riñas, igualmente un balance totalmente positivo. La Policía Nacional exalta a nuestros ciudadanos tulueños por el buen comportamiento que presentaron durante lo que fue el transcurso de esta feria 64 de Tuluá, igualmente a un balance positivo a lo que tiene que ver con la seguridad y convivencia ciudadana.